Con la exposición colectiva de arte contemporáneo mexicano, las posibilidades de la forma, se inauguró el área de las artes visuales del Festival Revueltas 2012. Esta exposición es una ontología visual de las obras de artistas que son ya referencia internacional del arte universal. En ella se reúnen nueve de los representantes de la llamada generación de la ruptura, que en la década de los 50 optaron por ir más allá de los límites impuestos por el muralismo para incorporar en sus obras valores abstractos y cosmopólitas. A través de 50 obras realizadas entre los años 2000 y 2011, el público podrá apreciar en el Museo Guillermo Ceniceros el trabajo más reciente de los maestros Guillermo Aceves Navarro, Gustavo Arias Murueta, José Luis Cuevas, Manuel Felguérez, Luis López Loza, Vicente Rojo, Francisco Toledo, Roger von Gunten y de Sebastián, artista heredero de esta generación.